Adelantó Potro Rayado en la apertura del 5 y 6. Se dio la salida, salió lento de Montrum. Rápidamente Litea se robó el saque con cuerpo y medio. Chimin segundo, amiguito Antonio avanza en el tercero. En el cuarto lugar afuera va quedando Potro Rayado. Más atrás Chimin Holiday con Danza Forman de Montrum. Está en la última posición. Adelante Litea, está huyendo. Mantiene cinco cuerpos en la delantera. En el segundo lugar Potro Rayado. En la parte interior está Ochimine. En la parte de afuera, amiguito Antonio. 22-13. Litea por delante, Subinete mirando hacia atrás. En el segundo Potro Rayado, Ochimine avanzando por la parte interior. En el cuarto, amiguito Antonio. Entran en la recta final. Faltan 250. Litea señalándole el camino. En el segundo lugar, viene avanzando afuera, amiguito Antonio. Adentro está Ochimine. Adelante se mantiene Litea. Mantiene la delantera con unos ocho cuerpos. Amiguito Antonio busca el segundo. Gana fácil Litea. Amiguito Antonio segundo. El tercero siempre Ochimine. Después dimontro más atrás. Tengo Lirere. En el último Potro Rayado. 1-0.